Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Bélgica 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 28 de agosto se ha disputado el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el corredor neerlandés Max Verstappen fue el ganador de la competencia, seguido de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checopérez. En segunda posición y la tercera plaza del podio fue para el español Oriundo Madrid de Escudría Ferrari Carlos Enjunior y bueno, solamente hubieron dos abandonos, el del fineste del equipo el Ferromeo Valtteri Bottas y el del británico del equipo Mercedes-Benz Lewis Hamilton y bueno, que como sabemos Hamilton tuvo un incidente con Alonso en los primeros giros y bueno, y con esto Max Verstappen ya se está acercando a su segundo título en la Fórmula 1, así que con esta victoria Max Verstappen ya se está acercando a su segundo título en la Fórmula 1 y bueno, así que espero que siga en su camino a que no solamente Red Bull Racing llegue a su sexto campeonato de piloto, sino que también a su quinto de constructores así que le deseo suerte al mencionado piloto neerlandés para que vaya en camino a su segundo título y bueno, y además quiero decirles que la próxima competencia será el próximo domingo el día 4 de septiembre el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, como quieran decirles, de Sandborg y bueno, así que espero que Verstappen de local vuelva a ganar una carrera para que siga su camino a su segundo mundial y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao